Ministerio del Interior Focalizar y establecer los mitos de inseguridad. La destrucción de estos mitos implica destruir también todo ese entorno y ese resquebrajamiento social que nosotros veíamos que implicaba la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes sobre todo para lo que tiene que ver el microtráfico y lo que es robos como el robo a personas, robo de accesorios. Tenía la curiosidad de la Bahía de la Droga, 25 años la Bahía de la Droga, investigué qué era la Bahía de la Droga y se había convertido en un lugar donde todas las personas cuando llegaban inclusive fuera de la ciudad y fuera del país al terminal terrestre o al aeropuerto había alguien que enganchaba a estas personas y cuando yo llegué me topé con un cuadro terriblemente doloroso. Ver casi a más de 500 personas en la calle deambulando sin norte, todas habían consumido drogas en su mundo. Hay situaciones que hay que planificar pero hay situaciones en que hay que tomar decisiones y tomé la decisión de decir hasta aquí llega. Entonces empecé con el poco personal que tenía en el sector a desplazar a esa gente para sacar del callejón. Esto falta mucho por hacer, el Estado lo ha hecho, el Estado ha apoyado porque eso también es importante. Si no hay un apoyo del Estado, si no hay un apoyo de nuestro órgano rector que es el Ministerio del Interior, si no hay un apoyo del ministro que también se ha inmiscuido dentro de toda esta problemática y los ha hecho suyos estos problemas. Si no hay un apoyo del presidente que cada vez a uno le dice fuerza, hay que seguir, hay que luchar contra el microtráfico, ahí no tenemos que retroceder. Eso es importante y quizás son cosas cosas que no las saben o cosas que no las ven y piensan que es uno, uno solito la que hace todo, no.